Estamos trabajando desde el año pasado de manera presencial. Las últimas noticias no afectaron el trabajo de forma directa, ya que ANSES es considerado un organismo esencial. Así que desde el lunes también estamos trabajando de manera presencial y virtual de las dos modalidades para poder atender todas las necesidades. Eso obviamente es un esfuerzo muy grande de los trabajadores y las trabajadoras que vienen poniendo el cuerpo y todo su tiempo para esta realidad que estamos viviendo. Pero entendemos que ANSES es un organismo fundamental para dar respuestas a los argentinos y argentinas en estos momentos tan cruciales. Sabemos que es muy necesario para atender distintas cuestiones sociales y económicas. Así que acá estamos abiertos y también dando respuestas. Es importante porque lo que tiene que ver con la asignación no solamente se trabaja en lo que tiene que ver a oficina, porque hemos charlado en otro momento y de hecho ustedes han hecho distintos operativos. Se va a los barrios, trata obviamente de llegar a esa gente que por ahí no tiene esta asignación. Sí, ANSES como siempre y a lo largo de la historia estuvo a disposición de los argentinos, justamente estuvimos con distintos operativos, obviamente teniendo en cuenta los distintos momentos de la cuarentena y de la pandemia, los momentos en donde las fases lo permitían, estuvimos yendo a los distintos barrios siempre cumpliendo los protocolos y con los cuidados necesarios, pero entendemos que a veces acercarse hasta el centro de Pilar y también movilizar a los vecinos, que implica que se suban a colectivos, que utilicen el transporte, a veces puede ser muy perjudicial y aparte muy difícil económicamente en estos momentos, así que nos acercamos a los distintos barrios. Y sí, estamos trabajando muy fuertemente con lo que son las asignaciones familiares y universales. Estuvimos y estamos buscando todavía a esos 6.000 chicos y chicas que se sumaron a la Asignación Universal con distintas modalidades, buscando que vengan a terminar ese trámite para que puedan cobrar. Como sabemos, esto fue una decisión del presidente el octubre pasado, en el 2020, que sacó un decreto que justamente busca incluir un montón de chicos que estaban sin ninguna cobertura y en estos momentos creemos que es vital que lo puedan hacer, así pueden acceder a ese derecho que tienen. A ver, es importante que por ahí alguien ve esta nota o alguien que conoce a alguno de estos chicos o a la familia de estos chicos, mejor dicho, pueda acercarse, cómo pueda ser para contactarse primero para asignar y obviamente tener esta ayuda. Mirá, nosotros siempre decimos que todos los chicos y chicas de la Argentina tienen derecho a tener su salario, su asignación, por eso decimos si no están cobrando, no están percibiendo a alguno de los padres esta situación, les pedimos que se acerquen al ANSES, que consulten cuál es su situación, así podemos ver si tienen derecho a la asignación universal o a la asignación familiar, dependiendo de la situación, digamos, laboral de esa persona, pero les pedimos que se acerquen, nosotros los atendemos de manera espontánea porque justamente estamos trabajando en poder llegar a esas personas y que esas personas puedan cobrar lo que los chicos tienen derecho, ¿no? A ver, este trabajo que mencionaste recién, ¿se sigue realizando, va a continuar realizándose en los barrios? O sea, si la gente puede llegar a ver tanto la camioneta como algún banner de ANSES, que se acerque y que consulte, ¿no? Sí, totalmente. Si ven que estemos, cuando estamos en los barrios, que se acerquen y si cualquier persona que esté viendo o escuchando esto y conoce a alguna persona que no esté percibiendo las asignaciones, les pedimos que se acerquen tanto a la oficina de Pilar como a la oficina de Delviso para que puedan iniciar ese trámite, así podemos ir resolviendo. También decirles que nosotros en la página de ANSES pueden también sacar turnos y eso les genera más tranquilidad y demás, también lo pueden hacer con un turno. Pero bueno, justamente por ahí nuestra directiva es poder llegar a esa gente. Así que estamos buscándolos, los buscamos de todas las maneras posibles para que puedan percibir ese derecho.